novena exhortativa a san benito día cuarto salve maría ya está obrando milagros la novena ciertamente sólo basta decirlo con fe con santidad y sobre todo con coherencia de vida que san benito siempre nos ayudará entonces continuamos con este cuarto día de la novena comencemos oración inicial jesús jose y maría de la salvación del alma mía y de la de mis hijos menciona aquí el nombre de cada uno de tus hijos o glorioso san benito modelo sublime de todas las virtudes vaso de la gracia de dios m aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mi hijo menciona aquí a uno de tus hijos en especial ante el trono divino de dios a ti recurro en todos los peligros que a diario rodean protege contra los enemigos a mi hijo menciona aquí a tu hijo su nombre completo contra el maligno enemigo en todas sus formas inspirate en todas las cosas que tus bendiciones estén conmigo menciona aquí a tu hijo el nombre completo que tus bendiciones estén con mi hijo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de dios los favores y gracias de los cuales estoy necesitando tanto en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confío en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan insistentemente te imploro ruego por mi hijo menciona aquí su nombre y ruego por su necesidad si es para la mayor gloria de dios y el bien de mi alma ayúdame o gran san benito a vivir y a morir como un hijo fiel de dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo por la señal de la santa cruz líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna meditación del día meditación del día san benito es la imagen de un cristiano común y corriente aunque nació en una familia acomodada una familia rica para su tiempo llevó una vida normal desde su niñez hasta su preadolescencia como diríamos hoy en día a los 12 años se da cuenta de la vaciedad y comienza a seguir los pasos de nuestro señor jesucristo tiene vida de oración luchas y tentaciones por eso digo que es la imagen de un cristiano normal porque san benito ya estaba inmerso en la vida espiritual ya había sido superior de unos monjes que no lo aceptaron ya tenía muchos años de meditación pero aún así tenía tentaciones el doctor pinio correa de oliveira inspirador de esta obra decía que la tentación es un paso glorioso para aquellos que la vencen pero doloroso para aquellos que sucumben san benito está tentado especialmente contra la virtud angélica de la pureza que es la más hermosa extraordinaria y que más sobrenaturaliza la vida del cristiano el lucha contra estas tentaciones se persigna reza a nuestra señora ayuna pero sigue tentado su imaginación es asaltada por una imagen que el demonio pone para perturbarlo llega un momento en que ya no puede más en que tiene que cortar con esa tentación no puede vacilar entre la santidad y el pecado ve un rosal cerca de donde está lleno de espinas grandes sin dudarlo se lanza hacia él y su cuerpo es herido por las espinas pero con ese dolor la tentación desaparece por completo con esa acción exorciza para siempre al demonio de impureza que lo tentaba reafirmando su elección por la santidad san benito era radical sobre todo en contra del demonio seamos también nosotros radicales en contra del demonio sigamos su ejemplo y hagamos todo para alabar y reverenciar a dios este ejemplo de san benito ha marcado la historia y a varios santos incluyendo san francisco de asís quien pasó por la misma tentación y actuó de la misma manera después de esa experiencia el rosal que antes estaba lleno de espinas ya no las tiene más como premio a la fidelidad de estos santos dios marcó ese lugar con la prueba de la virginidad y pureza de ambos continuamos con esta novena orando diariamente hagamos esta oración todos los días oración a san benito para alejar los enemigos y las envidias glorioso san benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de dios aquí me tienes humildemente postrado ante ti implorando tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de dios a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean protégeme contra mis enemigos contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a dios evitando así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de dios los favores y gracias de los cuales estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por lo tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza he confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y el favor que tan seriamente te imploro en este momento te invito a que digas esa petición especial que quieres recibir si es para la mayor gloria de dios y el bien de mi alma ayúdame o gran san benito a vivir y morir como un hijo fiel de dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo amén digamos te saludo con sincero afecto o glorioso san benito te ofrezco esta santísima novena san benito quien por tu gran intercesión obró maravillas en todos los que acudieron a ti en busca de gracias y bendiciones así como tú hiciste con todas aquellas personas que se acercaban esperando un milagro hoy te pido san benito que utilices esos poderes sobrenaturales que dios te otorgó en esta tierra para ayudar a nuestros hijos te suplico que desde el cielo observes la viña que plantaste con tu mano y con el poder de la cruz aplastes a satanás haciendo que toda fuerza que se levante contra mis hijos quede paralizada y derrotada que nada ni nadie pueda causar me daño o san benito que esa misma mano poderosa que pasó haciendo el bien en la tierra me alcance desde el cielo para que atiendas mi necesidad pídele a san benito lo que deseas que te ayude a través de esta novena pide a san benito que por su intercesión elimine de tu vida toda aflicción y aparte al enemigo trayendo la dulce presencia del amado jesús concédenos san benito la gracia especial que estamos solicitando por nuestros hijos gozosos a san benito abad san benito abad a quien dios escogió para liberar a su pueblo de las insidias del mal hoy te pido que intercedas para ser liberado de la opresión maligna que el enemigo ha colocado para robarme la paz o glorioso san benito con el poder de la cruz venciste a satanás derribando todo plan que el maligno enemigo haya querido para dañar mi mente y mi corazón llenándolos de temor y manteniéndome en opresión los poderes que dios te otorgó a ti san benito abad son para liberar a los hijos de dios de las garras de satanás para que alcancemos las bendiciones que dios nos quiere otorgar san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la cruz sea mi luz que no sea el demonio mi guía aléjate de mí satanás nunca más me aconsejes tus vanidades malignas no deseo el mal que me ofreces bebe tú mismo tu veneno amén señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad o cristo llénanos escúchanos dios padre celestial ten piedad dios hijo redentor del mundo ten piedad dios espíritu santo ten piedad santísima trinidad de un solo dios verdadero ten piedad santa maría ruega por mis hijos reina de los monjes ruega por mis hijos san jose ruega por mis hijos san benito ruega por mis hijos san benito bendito de nombre y gracia ruega por mis hijos san benito de nombre de dios ruega por mis hijos san benito hombre de vida venerable ruega por mis hijos san benito hombre de oración ruega por mis hijos San Benito, impulsado por el amor de Dios Ruega por mis hijos San Benito, amante de la Santa Cruz, ruega por mis hijos San Benito, patrono de Europa, ruega por mis hijos San Benito, vencedor de los demonios, ruega por mis hijos San Benito, padre de los monjes, ruega por mis hijos San Benito, imitador de los apóstoles, ruega por mis hijos San Benito, patriarca de los monjes de Occidente, ruega por mis hijos San Benito, autor de la Santa Cruz, ruega por mis hijos San Benito, maestro de la vida espiritual, ruega por mis hijos San Benito, patrono de los exorcistas, ruega por mis hijos San Benito, modelo de obediencia, ruega por mis hijos San Benito, modelo de la pobreza, ruega por mis hijos San Benito, modelo de pureza, ruega por mis hijos San Benito, modelo de humildad, ruega por mis hijos San Benito, modelo de perseverancia, ruega por mis hijos San Benito, modelo de ardiente caridad, ruega por mis hijos San Benito, modelo de los padres espirituales, ruega por mis hijos San Benito, guardián de los que te invocan, ruega por mis hijos San Benito, ayuda en las tribulaciones, ruega por mis hijos San Benito, servidor de Jesucristo, ruega por mis hijos San Benito, guía de las almas que te buscan, ruega por mis hijos San Benito, defensor de los pobres, ruega por mis hijos San Benito, sostén de los débiles, ruega por mis hijos San Benito, confort de los enfermos, ruega por mis hijos San Benito, consuelo de los afligidos, ruega por mis hijos San Benito, alivio de los moribundos, ruega por mis hijos San Benito, protector de los niños, ruega por mis hijos San Benito, padre de una gran familia, ruega por mis hijos San Benito, ruega por mis hijos Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdona a mis hijos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escucha a mis hijos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de mis hijos En este cuarto día de esta novena exorcística y extraordinaria de San Benito, perseveramos con fe, porque la fe es una de las características fundamentales de este gran patriarca Novena exhortativa a San Benito, día cuarto Salve María Oración final Oh glorioso San Benito, que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros, tus devotos Tu gran poder ante Dios es reconocido hoy más que nunca, por la multitud de prodigios y favores que por medio de ti Dios nos ofrece Ruega por todos nosotros, los que acudimos a ti, y alcánzanos del Señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida, y especialmente la gracia por la cual te hacemos este bendito rosario a San Benito Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana Te esperamos mañana Si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no olvides compartirlo con tus conocidos Igualmente, quedamos protegidos ante todo mal que quieran hacernos daño, ya que se les devuelve a las personas malintencionadas También recomiendo dejar una frase en los comentarios, como esta Señor, gracias porque sé que por la intercesión de San Benito alcanzaré la protección y liberación de todas las insidias de Satanás Invita a más personas a unirse a esta novena para que también sean protegidas y liberadas de todas las trampas de Satanás Si tienes alguna petición o cadena de intercesión, puedes dejarla en la caja de comentarios No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Ya que encontrarás muchas oraciones y muchos más videos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual Mañana estaremos nuevamente unidos a través de esta poderosa novena a San Benito Abad Bendiciones Recuerda escribir tu comentario en la caja de comentarios y déjanos tu petición o necesidad de allí También cuéntanos tu testimonio y el milagro que Dios ha hecho en tus hijos para apoyarte con nuestras oraciones Y recuerda, Dios te ama mucho y quiere ayudarte Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.